Música Nos levantamos algo cansados de la etapa del día anterior. Pero poco a poco vamos despertando. Y comenzamos a curarnos los pies y a preparar las mochilas. Música Como sucederá en todas las etapas, nos damos un abrazo tanto a la salida como a la finalización de las etapas, para darnos ánimos unos a otros. Música Los momentos de bromas y risas son continuos. Música 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 ¿Qué está haciendo? Qué guapo tío, se veía la ría. Qué guapo tío, se veía la ría, ahí con unas construcciones, el monte al fondo. Los cruces de carretera debemos hacerlo con mucho cuidado, pues los coches circulan con mucha velocidad. Gracias. 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 Y lo mejor de todo es que tiene una máquina expendedora de cerveza. más tarde veréis que dimos buena cuenta de ella. la hospitalera fue muy amable y servicial. aquí. Gracias. 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 Emilio y Juan Antonio aprovechan para echar una siesta. Aunque finalmente Emilio se vino y estuvimos tomando unas cervezas y charlando con este chico que habíamos conocido llamado David Barona. que habíamos conocido llamado David Barona. Estuvimos toda la tarde charlando y tomando cervezas. el cual nos dijo que era cantante y después de oír sus canciones quedamos prendados de su música muy buen cantante y mejor compositor. Fue una etapa tranquila pero de mucha cerveza. pero de mucha cerveza. Fue una etapa tranquila pero de mucha cerveza. y terminamos unas hamburguesas en los jardines del albergue que previamente habíamos comprado en un bar cercano. Después de cenar todos nos fuimos a la cama a descansar pues sabíamos que la etapa del día siguiente sería dura esperando esta los 40 kilómetros. Y así termina esta etapa y el día de hoy. Hasta mañana. Rodrigo Le Personal La~! Doiibertor